Goni presenta su modelo 940p, ideal para trabajos de bajo impacto, pero con la potencia necesaria para cubrir una gran variedad de necesidades. Su potencia de 2.5 caballos y su tanque de acero de 24 litros proporciona la presión de aire necesaria para cubrir infinidad de trabajos. El compresor es lubricado con aceite, por lo que recomendamos mantener siempre el nivel de lubricación y el drenado del tanque para una operación óptima. Sus ruedas permiten el fácil transporte y maniobrabilidad hasta el área de trabajo requerida. En este kit incluimos una manguera de 5 metros de gran resistencia y una pistola de baja presión con un vaso de 1 litro con el cual podrá empezar a trabajar inmediatamente. Solo conecte, agregue producto y listo. Pinta más fácil, pinta más rápido. Pinta con Goni. Goni Equipo Profesional.